La aduana se adueña de mi sueño, vigila la frontera y tiene una casa de empeño donde van a parar a las baratijas que cambié por mi talento y cuando muestro mi descontento recita cual pastor algo del nuevo testamento y me dice que así lo quiso el señor que anda cobrando su diezmo que mala es, oye mamita lo siento que mala es, el diezmo es el 10% que mala es, y me dice campechana que mala es, mamala es la americana que mala es, que intempestiva y procas, que mala es requisa computadora y omnibus escolares que no traen los factores por la paz coño entonces yo me siento un egoísta con tu más que anda secuestrando al porvenir de sus hermanos y hermanas que mala es la aduana, los trámites en pantana que mala es la aduana, por el paso por Tijuana que mala es la aduana, lo mismo en la noche, lo mismo en la mañana que mala es la aduana, por eso yo le digo a todo el mundo pana que mala es, que mala es la aduana La aduana se adueña de mis sueños, de alguna miscelánea que no son de alto diseño para que no interrumpan más el flujo de los turistas risueños y cuando muestro mi descontento, esgrime a cual la espada algo del nuevo reglamento y escupe mi nombre acalorada sobre un saco de cemento que mala es, y no cree en la vigilia que mala es, de mi sagrada familia que mala es, y pesa mi patrimonio que mala es, en la pesa del demonio que mala es, y aunque no cargo de más que mala es, aunque no tenga un escaño y sea pequeño el rebaño yo también me siento un pastor por la paz y pierdo los estribos y el amor por los demás y me trepo a la ceiba del templete a dispararse el matana que mala es la aduana los trámites en pantana que mala es la aduana por varaderos la vana que mala es la aduana lo mismo en la noche, lo mismo en la mañana que mala es la aduana por eso yo le digo a todo el mundo pana que mala es, que mala es la aduana tiruriru, 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 tiruriru tiruriru, tiruriru, tiruriru que mala es la aduana que dice el coro en la aduana que mala es la aduana yo no traje cocaína, tampoco marihuana que mala es la aduana me quitaron los doyins que traía pa' mi chama que mala es la aduana lo mismo en la noche, lo mismo en la mañana que mala es la aduana por eso yo le digo a todo el mundo pana que mala es que mala es la aduana y ahora se vencen mis talanos fieros la próxima vez que entre me van a ir con todo